Oye, 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 La rumba, tocaba la conga, cantaba bonito mi ritmo changui. La rumba, tocaba la conga, cantaba bonito mi ritmo. La rumba, tocaba la conga, cantaba bonito mi ritmo. La rumba, tocaba la conga, cantaba bonito mi ritmo. La rumba, tocaba la conga. Se me perdió la cantera. Ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cantera. Se me perdió la cantera. Ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cantera. Se me perdió la cantera. Ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cantera. Se me perdió la cantera. Ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cantera. Ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cantera. Ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cantera. Ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cantera. Ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cantera. ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cantera. el duro y a los ancianos también. Que vengan los diners que les guste compartir a los que están en el duro y a los ancianos también. Báilalo ya, a bailar y a gozar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar y a gozar. Yo no sé qué te pasa, mira a ti mamá. A bailar y a gozar. Oye, que ella no quiere ni rumbear. A bailar y a gozar. A bailar, a bailar, a bailar, a combatear. A bailar y a gozar. Suavecito, báilalo ya. A bailar y a gozar. La rumba cayera, mamá guana, te pone a bailar. A bailar y a gozar. Suavecito, báila mamá. A bailar y a gozar. A bailar y a gozar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar y a gozar. Báilalo también de medio lado. A bailar y a gozar. Oye, mamá buena, báilalo de lado. A bailar y a gozar. Que esa rumba me pone, mira atrás de los lados. A bailar y a gozar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A gozar. A bailar y a gozar. Báilalo, 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 báilalo. ¡Gracias! 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 El cuchicuchi, compadre, trabaja todo el tiempo arrebatado. Y todas las mañanas canta al compadre de cuchicucha. Y todas las mañanas canta al compadre de cuchicucha. El cuchicuchi, compadre, el cuchicuchi, compadre, trabaja todo el tiempo arrebatado. Y todas las mañanas canta al compadre de cuchicucha. Y todas las mañanas canta al compadre de cuchicucha. Ay, que cuchicuchi, cuchicucha, mamita con el cuchito, venga a gozar. Ay, que cuchicuchi, cuchicucha, un paso adelante y el otro a patar. Ay, que cuchicuchi, cuchicucha, tu cuchicu, tu cuchicuchi, ven, tu cuchiva. Ay, que cuchicuchi, cuchicucha, ay, mira si te gusta mi cuchimamá. Ay, que cuchicuchi, cuchicucha, y ahora llamo al piano que venga a sonar. Venardi. Venardi. Oye, Guille. Y esto está sabroso y chico chino. Ole, ole. Se lo hicimos un penado. Me tiene con grímula. Y aquí vamos a resolver. Sabón. A cogerlo en el arte que no tiene espina. De nuevo, a caballo. Ja, ja. Cuchicuchi. Ay, cuchicuchi, nada más. Cuchicuchi. Que todo el mundo venga a gozar. Cuchicuchi. Ay, que cuchi, cuchicuchi, cuchita. Cuchicuchi, ven, cuchicuchi, ven, cuchicuchi, Ven, cuchicuchi. ¡Ay, qué cuchicuchi, cuchicucha! Te lo digo, mamita, no pares de olla. ¡Ay, qué cuchicuchi, cuchicucha! ¡Cuchive, cuchicuchi va! ¡Ay, qué cuchicuchi, cuchicucha! Un paso pa'lante y el otro pa'lá. ¡Ay, qué cuchicuchi, cuchicucha! Tú no pones de nada de goza. ¡Ay, qué cuchicuchi, cuchicucha! Ahora me voy con mi mando pa' guachar. ¡Vamos! ¡Sotla! Consuélate como yo, que yo también tuve un amor. Y lo perdí. Consuélate como yo, que yo también tuve un amor. Y lo perdí. Y por eso digo ahora. Ya yo no vuelvo a querer. ¿De qué me sirve el querer? Si a mí el amor me trae. Como a ti. Como a ti. Y por eso digo ahora. Ya yo no vuelvo a querer. Y por eso digo ahora. Ya yo no vuelvo a querer. Ya yo no vuelvo a querer, ya no te puedo querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Aunque me dé casa y comida, no te puedo querer, no puedo querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Y sigue el sabor ¡A gozar! ¡Díselo ahora! Me engañaste con un chino, ese será tu castigo Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer Ya no te puedo volver a querer Yo quisiera saber Que yo te he hecho Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí Dime por qué Porque no tienes derecho No admito que tú me trates así Si te ofendí Si te ofendí ¡Marquín, marquín, marquín, vuelve, negralita, vuelve! ¡Madre! 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 Yo te doy si tienes la razón Ven, ven, ven y dime qué has hecho Yo te doy si tienes la razón Para guanachar, para vacilar Yo te doy si tienes la razón Pero quiéreme, pero quiéreme Yo te doy si tienes la razón Sin tu tema de mi vida yo me muero Yo te doy si tienes la razón Ven, 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 ven para gozar Yo te doy si tienes la razón Oye, oye, ojo malísimo Va, va Yo te doy si tienes la razón Yo te doy si tienes la razón Para vacilar conmigo Yo te doy si tienes la razón Ven, ven, ven y dime qué has hecho Yo te doy si tienes la razón Quéreme, pero quiéreme, pero quiéreme Yo te doy si tienes la razón Para vacilar, para vacilar Yo te doy si tienes la razón 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 Música Música Amor, 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 ya no soporto este terrible dolor. Música 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 Yo no sé hacia dónde voy Y sé que voy hacia un lado Más como no me preocupa A nadie le he preguntado Yo sé que llegaré A dónde me he señalado Porque por mí que encontré Todo lo que había buscado Llegaré, ahora tengo que esperar Yo llegaré, yo tengo que llegar Le he prometido a familiares y amistades Y a muchos conocidos Y a la vecindad Mis ilusiones Propósito, ambiciones Les pinto en el talento Que Dios me quiso dar Ya llegué, ya llegué Ya no tengo que esperar Ya llegué, ya llegué Ya no tengo que esperar Tengo que alcanzar el triunfo Que le prometí a mamá Ya llegué, ya llegué Ya no tengo que esperar Ya llegué, ya llegué Ya no tengo que esperar A familiares y amistades Lo tengo que demostrar Ya llegué, ya llegué, ya no tengo que esperar Ya llegué, ya llegué, ya no tengo que esperar Lo compartiré con aquel que me supo apoyar Que me dio su mano franca Ahora sí, caballero, te lo dije que venía Con Sabri Cañón, con Alex León, oíte Ya llegué, ya llegué, ya no tengo que esperar Ya llegué, ya llegué, ya no tengo que esperar Dice que voy hacia un lado y a nadie le he preguntado Ya llegué, ya llegué, ya no tengo que esperar Ya llegué, ya llegué, ya no tengo que esperar Mis ilusiones, propósitos, ambiciones y el talento que Dios me dio Ya llegué, ya llegué, ya no tengo que esperar ¡Anda! Zun, zun Zun, zun, zun Ya llegué, ya llegué, ya llegué No hay mal, no hay mal que por bien no venga Ya llegué, ya llegué Sé muy bien que llegué, yo lo aseguro Ya llegué, ya llegué Llegué con Sabri Cañón, pa'l vacilón Ya llegué, ya llegué Llegué, sabroso, qué rico señores, les digo ahora Ya llegué, ya llegué Con la orquesta de león De lo que no, ¿verdad? Hele, astrology y la del lodo Ya llegué, ya llegué Oficina y la delano Y la delano Las huellas Música Se oye la sonoridad, viene tumbando cadencia La energía está en la ciencia de la clave cámara Si los nervios te arrebatan cuando escuchas el sabor Tienes sangre de rumbero, lo llevas en tu interior Música Institucionalizado en la rumba y la guaracha Con el guaguanco te enganchas, no lo puedes controlar El ritmo te da la clave, no la busca bailador Al ciudadano salcero, lo llevas en tu interior Suena la clave, busca el ritmo bailando Rumba a guaracha, mambozón y guaguanco Y yo crecí con Benny Moren, Blades, chamaco y con el gran tombo La voz de León, Ismael, Rivera y Celia Cruz Fueron viejuelas y así lo compongo Suena la clave, busca el ritmo bailando Rumba a guaracha, mambozón y guaguanco Suena clave, busca el ritmo con la tumba y el bongo Con el paso y la energía, baila swing y gózalo Salsa Música 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 Oye, Barman, Barman y Sticking Salsa Salsa para vivir, salsa para ser feliz Saquen vasos bailadores, que la salsa ya está aquí Salsa para vivir, salsa para ser feliz Pero que mira sonoridad llegó Trayendo salsa con mambo y guaguanco para sí Salsa para vivir, salsa para ser feliz Oye, ciudadano de la salsa Vive, baila y sed feliz Salsa para vivir, salsa para ser feliz Eh, la, 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 la ciudad de Melodía Estoy en mi salsa, bongo Salsa para vivir, salsa para ser feliz Música Uy Escucha usted la esencia del guaguanco Escucha usted la esencia del guaguanco La rumba que a ti te llama El tambor que me reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escucha usted la esencia del guaguanco Escucha usted la esencia del guaguanco La rumba que a ti te llama El tambor que me reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Vele 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 va guaguanco patina más Escucha usted la esencia del guaguanco Ay guaguanco palomillares guaguanco pa tiempo España mamá Escucha usted la esencia del guaguanco 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 Oye eso te lo traigo yo Escucha usted la esencia del guaguanco Escucha usted la esencia del guaguanco Escucha usted la esencia del guaguanco Los cuero sonando guaguanco Los cuero sonando bombón Escucha usted la esencia del guaguanco Escucha usted la esencia del guaguanco Ay guanapachangueando guanapachangueando Pero mira guaguanco na' más Escucha usted la esencia del guaguanco Los tambores suenan por el día También por la madrugá Escucha usted la esencia del guaguanco Guaguanco Dale Bueno Guaguanco pa' ti mamá Le 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 Be be le 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 Ale le le ale le Escucha Escucha Guaguanco pa' ti mamá Tal vez No 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 Darte amor Qué cicatriz Este dolor Pesa en mi carne Y oscurece A este corazón Tus ojos me dieron luz Tus ojos me dieron vida Ahora me hace llorar Tal vez era fantasía Tus ojos lloran Resonación Llevo en mi carne Más lo siento No puedo darte amor Mi niña linda te di mi vida Otro solo un poco de risa Si no lo viste y si no lo ves Lo siento yo no te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Yo no te puedo querer No te puedo querer Yo no te puedo querer Ya a ti ya no, ya no te quiero Solo me te juro que te olvide, olvide No te puedo querer Yo no te puedo querer Cuando el amor se va así de esta manera Uno carga la culpa y otro la pena No te puedo querer Yo no te quiero Yo no te quiero Yo no te quiero Yo no te quiero Ya no te puedo querer, mujer No te puedo querer Tus recuerdos hoy se los lleva el viento No te puedo querer Mejor solito, solito pero contento No te puedo querer Vaya, vaya, vete de mi Salomé Yo no te puedo querer Yo no te puedo querer En el 23 de la 110 No te puedo querer, vaya, vete de mi Salomé No te puedo querer, vaya, vete de mi Salomé No te puedo querer, vaya, vete de mi Salomé No te puedo querer, vaya, vete de mi Salomé No te puedo querer, vaya, vete de mi Salomé No te puedo querer, vaya, vete de mi Salomé Que fue a la una, que fue a la una Y yo le digo, vaya, vete de mi Salomé No te puedo querer, vaya, vete de mi Salomé Y yo le digo, vaya, vete de mi Salomé ¡Pero! ¡Pero! ¡Saliente! ¡Soba! Hay fuego en el 23 En el 23 ¡Vamos! 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 Pastorita tiene Guararei conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene tremendo guarare Pastorita tiene guarare Ella quiere ir conmigo a Camagüey Pastorita tiene guarare A bailar el sol y a comer caray Pastorita tiene guarare Guarare, guarare, tiene guarare Pastorita tiene guarare A ella lo comentan en el batey Pastora Ayahey ¿Cómo? Iré Guarare, 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 guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare ¿Cómo? Con el ireo y aleje Tremendo guararei Ok Guararei Guararei Rodobico Guararei 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 Ella tiene conmigo Guararei Porque cuando me ve Guararei Ella se siente bien Guararei Quiere que la lleve a bailar Guararei Con el ireo y aleje Guararei Mi negra, mi negra tiene Guararei Pastorita tiene Guararei Guararei Oye por todo el batey Guararei Esa negra tiene Esa negra tiene Guararei Oye mira que le conviene Guararei Hacer conmigo Guararei Guararei Porque yo la pongo que ir Guararei Guararei Es lo que tiene la niña Guararei Guaraguara Guararei Guararei Guaraguara Guararei 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 Guararei